Pinto a unos metros del hospital municipal La Portada, el conductor de una vagoneta particular perdió el control de su motorizado junto a otra persona y se embarracó 20 metros de altura. Empezó a ir a otra vía, a la misma vía, para ir directo a la cuella suya, a entrar a todo volumen y antes se aparcaría abajo. No creo que era frenado por suerte. Con el fuerte impacto, los vecinos salieron asustados de sus viviendas y vieron que dos personas bajaron de la movilidad y se dieron a la fuga, dejando el vehículo abandonado. Después llegó el dueño y trató de sacar el motorizado que se encontraba embarrancado. No sé, en punto había sido, ese rato, flojo, si no me había dicho, mi perro también ha ladrado y me había, de repente el ladrón nos puede saltar, así entonces. Personal del módulo policial La Portada atendió el caso y llamaron a los efectivos de accidentes para que verifiquen las causas del embarrancamiento. La grúa de tránsito sacó el motorizado y lo trasladó hasta La Posta. Por suerte no hubo daños personales.